Y ojo que en Venezuela los comunistas han convertido al país hermano en un auténtico estercolero donde la hambruna es constante, donde el 95% de la población vive en la pobreza más absoluta y ahora ahí tienen unas elecciones, pero en estas elecciones que están viendo las orejas al lobo aunque claro cuando un comunista hace elecciones es para ganarla, sea como sea, o sea que darán un pucherazo parece que Maduro está reculando un poco y quiere atraer la atención de Estados Unidos y recuperar esa colaboración Dice, Maduro reinicia diálogo directo con Estados Unidos a 27 días de las elecciones y con Qatar como mediador Es increíble, Qatar como mediador entre Maduro y los Estados Unidos de América ¿Por qué señor Solaeche? ¿Por qué ahora mismo Maduro está cambiando de postura y de nuevo empieza a tener relaciones con Estados Unidos para de alguna forma, no sé si es blanquear, seguir blanqueando su dictadura o porque está muy necesitado de esas relaciones? A ver, intenta blanquear lo que ya es imposible Es decir, estamos a días de que cambie el gobierno puesto que va a haber observadores internacionales La diferencia son de más de 21 puntos que le saca el líder de la oposición Y bueno, este no ha cumplido nunca ni con el acuerdo de Barbados ni con el de Doha Entonces, ha metido a 40 asesores de María Corina Machado, los ha metido en la cárcel Ha intentado boicotear los 5 millones del voto exterior Es decir, es que no hay forma de limpiar su imagen Por mucho que intente ahora reestructurar o reorganizar las conversaciones que ha tenido paradas Que ha incumplido reiteradamente los acuerdos, como decía, de Barbados y demás O sea, es que esto ya no le vale para nada Decía, a última hora esto es como el mal estudiante que la noche antes se pega a estudiar y a repasar 18 asignaturas No, esto ya conlleva un periodo, está desacreditado totalmente Y el problema que yo creo que alguna vez ya hemos hablado en tu programa El problema es el ejército, la transición ¿Cómo se va a hacer esa transición? Yo creo que ahí es donde va a estar la gran dificultad de la entrega del poder de Maduro No por él, porque el seguro que tiene ha asegurado su futuro Pero sí la gente que le ha sostenido a lo largo de estos 10 años Que ha sostenido la estructura de gobierno Y que ahora se van a encontrar, bueno, pues en breve Para después del verano que tienen que dejar sus puestos Y que el pueblo no olvida Pero amigos, la pregunta del millón ¿Maduro se va a ir del poder? ¿Alguien se cree que un comunista criminal como Maduro Que depende del narco Que depende de gente, de delincuentes ¿Va a dejar el poder? ¿Que va a haber unas elecciones y a las 4 de la noche no se va a parar? La luz, se va a ir la luz Y van a coger con las enes más matiz Y van a cambiar los resultados Es que eso, vamos, si tengo que hacer una apuesta al 100% Es que Maduro va a hacer eso Porque ojo, dice la siguiente noticia Maduro se aferra al poder Pero las encuestas le sitúan 21 puntos por debajo de su principal opositor A ver, las encuestas Si hubiera encuestas de verdad No es que estuviera 21 puntos Por encima de Maduro el principal opositor No, no, no Estaría 80 o 90 puntos De instancia Esas son las verdaderas encuestas O sea, des en cuenta que el 95% De la gente vive en la extrema pobreza en Venezuela Y señor Solaeche Es que claro Es que las encuestas ya están mintiendo Y con 21 puntos de diferencia Para un dictador criminal Dar un puchedazo Pues eso no es nada A no ser que hubiera Pues eso, como pasó en Argentina Que mi ley ha sido el presidente más votado Que le dieron un puchedazo Y ahora sí, eso es más votado Esto tiene que ser Querer un resultado tan ampliamente que le ganaran Que fue un escándalo Pero con 21 puntos Esto es muy fácil manipularlo con las más matis Yo creo Yo creo que va a pasar Parecido a Argentina Va a ser arrollador el voto contra No a favor de María Corina Sino contra Maduro Yo creo que va a ser tan brutal Y va a haber tantos observadores Y tantos ojos puestos Que hombre Podrá intentar marcharse Con un 49-51 Para mejorar un poco su imagen Pero no lo sé ¿Usted cree que Maduro va a dejar el poder? No lo sé De momento su hijo está en Mónaco Con un Ferrari chapado en oro Que ha salido por toda la prensa internacional Que da vergüenza Un Ferrari Bueno Un Ferrari ya es un escándalo El hijo de Maduro Pero un Ferrari chapado en oro Solamente los árabes Grandes fortunas De la familia real De saudí o qatarí No hemos visto a nadie Con un Ferrari chapado en oro Y el hijo de Maduro Pues va paseándose por Mónaco Es una desvergüenza total Es un descrédito total Y yo creo que el problema Vuelvo a repetir No va a ser Maduro Maduro al final Se irá con sus 2.000 3.000 4.000 millones de dólares Que bueno Que eso es lo que yo creo Que ya tienen sus generales Pero vamos Este al final Termina Termina por Panamá O termina aquí en España O en Estados Unidos O sea No nos asustemos Al final yo creo que Se llegará a algún acuerdo Porque en eso son muy pragmáticos Los americanos Los americanos llegan a un acuerdo Le quitan la mitad de la fortuna Le dejan veranear por Miami O sea que no creo que yo Maduro en eso tenga mayor problema El problema es la estructura Que soporta Maduro La estructura de los generales La estructura de los altos funcionarios Que tienen que seguir viviendo Y no solamente que tienen que seguir viviendo Que tienen que salir De Venezuela Donde la mayoría de ellos Están perseguidos Como bien señalas Por droga Por narco O sea Por derechos humanos Etcétera ¿Qué van a hacer con eso? Porque no es ni uno ni dos Es que son cientos de ellos Que están aprovechando Hasta el último momento Todo lo que es Ese poder Que han ejercido Y que se les acaba Después del verano ¿Qué van a hacer con eso?